El ejército de los muertos de Zack Snyder sigue un grupo de mercenarios humanos mientras infiltran en Las Vegas gobernada por zombies y se dirigen a un casino cuya caja fuerte aún guardan millones de dólares. Si bien la mayoría del grupo ha asumido la misión por la ganancia financiera inesperada que traería, hay algunos entre ellos que tienen una agenda diferente y son estos últimos individuos quienes preparan el escenario para el final violento y lleno de acción. Esto es todo lo que sucede en el intenso clímax del ejército de los muertos. La mayoría de los mercenarios logran llegar al casino donde espera el dinero, pero suceden varias cosas una vez que llegan allí que dificultan mucho su trabajo. Primero Martin quien se unió al equipo ante la insistencia de Tanaka decapita a la reina de los zombies. Cuando el rey zombie se entera de lo sucedido declara la guerra a los humanos y él y el resto de los zombies alfa se dirigen al casino con el objetivo de matar a todo el equipo. En segundo lugar el equipo se entera que el gobierno ha adelantado el ataque nuclear en Las Vegas, lo que los deja con solo una hora para abrir la bóveda, obtener el dinero y salir de Las Vegas. En tercer lugar el marco de tiempo mucho más limitado hace que Kate, la hija de Scott, se vaya al hotel donde reside en los zombies alfa para rescatar a su amiga. Aunque Dieter logra abrir la caja fuerte del complejo del hotel, las celebraciones del grupo son de corta duración. Sin embargo las cosas van de mal en peor cuando Scott se da cuenta que su hija Kate no está. Vemos que se dirige hacia el hotel para rescatar a su amiga. Cuando Scott descubre que su hija ha desaparecido, él y su amiga María deciden buscarla, pero cuando se abre el ascensor revela un grupo de zombies enojados. Uno de ellos rompe el cuello de Cruz y se lleva a cabo una pelea loca entre humanos y el ejército de zombies. Uno de los miembros de la tripulación, Van, se enfrenta al rey zombie, que está perdiendo la pelea, pero Dieter se interpone y salva a Van empujándolo dentro de la bóveda. Martin cierra el sótano y atrapa a todos dentro. Le dice a Lily que Tanaka nunca quiso dinero y que lo único que le interesaba era recuperar la cabeza de un zombie alfa. Pero Lily sabía de su malvado plan y reemplazó la cabeza con una máquina contadora de efectivo. Luego este último es asesinado por un tigre zombie. Después de una pelea espantosa con más zombies, Scott y Lily llegan a la azotea y encuentran al piloto Peter. Pero el rey zombie lo sigue y Lily decide engañarlo con la cabeza de la regla. Luego de que el rey la empalara, Lily deja caer la cabeza al suelo, destruyéndola al instante, dándole a Lily y Scott suficiente tiempo para despegar. El dúo vuela al hotel donde Kate está rescatando a Keta, Scott llega allí a tiempo y los rescata a ambos. Se las arreglan para volar, pero el rey zombie lo sigue y salta al helicóptero. Scott y el rey zombie luchan entre sí y el rey logra morderlo antes de que Scott lo mate. El gobierno utiliza con éxito la bomba nuclear para limpiar la ciudad. En el proceso el helicóptero se estrella y mata a la guerra. Mientras tanto, el accidente golpea completamente a Kate, cuando Kate ve a su padre se convierte en un zombie, por lo que decide dispararle entre lágrimas en la cabeza. Si bien esto parece concluir la acción, todavía hay un cabo suelto. Van der Hoff, aparentemente la caja fuerte en la que Van estaba encerrado, sobrevivió a la explosión, pues emerge de ella poco tiempo después sacando el dinero. Alquila un avión privado, pero durante el vuelo comienza a sentirse mal. Poco después, descubre una mordedura de zombie en su brazo. Cuando el avión comienza su descenso a la Ciudad de México, Van se da cuenta de que está a punto de convertirse en un zombie, probablemente justo tiempo para comenzar a infectar a otros y asegurarse de que haya una oportunidad para la secuela del ejército de los muertos ambientada en la Ciudad de México. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció esta película de Grant Zack Snyder. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción y también habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de esto y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.